El día de hoy es un día bien especial, vamos a hacer mucho trabajo, vamos a caminar, tenemos una ruta delineada, vamos a seguir una comitiva que tenemos. El alcalde y yo vamos a empezar a ver el comercio. Mientras estemos viendo el comercio, los bomberos con el grupo de hidrantes y la compañera Wanda Escobar que se encuentra aquí y personal de acueducto van a salir a terminar de hacer el trabajo de hidrantes que ellos han comenzado a hacer. Entonces, en la cancha bajo techo Pedro Luis Ucampo van a estar llegando los niños de las escuelas, el grupo de educación en la comunidad va a estar allá y tenemos un gran cierre que va a estar en el cuerpo de bomberos y una actividad tremenda. Tenemos un elemento nuevo en tus amigos los bomberos que vienen desde el área norte y centro de Puerto Rico, que son los plenarios de fuego. Así que va a ser un día bien alegre, obviamente que sí. El comandante de ida, el comisionero de extinción, le decía Jefe, está lloviendo, es lo único que yo he visto que tenemos como un reto, yo le dije Preocúpese de las cosas que usted puede controlar, de las que no puede controlar, dele gracias a Dios y ofrezcale el día. Y vamos para adelante, si nos mojamos, nos mojamos. Así lo va a pasar.